Los habitantes de la residencial Loma de Miramonte en San Salvador no duermen tranquilos por esta enorme cárcava en la zona verde que amenaza con tragarse las viviendas, sobre todo por lo cercano del próximo invierno. Esa horita aumenta más ya con el peligro de la avenida del invierno. Mire, esto tiene más de dos años. Yo sé que para todos los vecinos de aquí es un peligro inminente que esto termine en tragedia. Esta residencial está ubicada sobre la calle Viena, a un costado de la avenida Bernal. Sus habitantes llevan dos años luchando para que les ayuden a recuperar la tranquilidad. Pero dicen que ni la alcaldía de San Salvador, ni el Ministerio de Obras Públicas, ni Protección Civil han tomado en serio este que es un peligro latente. Y Dios nos lo permita, nos sorprende este nuevo invierno que se presente, entonces va a socavar las bases de las casas. Y entonces así se nos van a abrir las casas. Y lo que menos podemos esperar es que nos van a decir que pobrecito lo que les pasó. Y no se trata de eso, señores. Se trata de que vamos a quedar en la calle. Las dimensiones son de 20 metros de diámetro y más de 30 metros de profundidad. Vea usted la magnitud del problema. Y cada día se agrava más. Sin una solución inmediata y el invierno ya viene asomando. Este es un problema con el que llevan ya dos años y cada invierno para ellos es una agonía. Una pesadilla que no los deja dormir tranquilos.